En el estado donde estaba, pues, estamos un poquito por delante, y eso ha dado lugar a que él, pues, estuviese más ordenado de lo que se necesita normalmente, ¿no? Sabiamos que si esto pasara, pues, que a partir de ese lugar se complicaba, y hace mucho, mucho mayor invitado a veces, vamos a tener desplazado a eso, y así ha sido. Bueno, hasta el final, pues, el equipo he intentado, yo también, durante el partido, quiero tocar muchas cosas, y a partir de ahí, pues, bueno, me habéis dado un poquito molestias, y me he trabajado un poquito, un poquito pequeño, y, bueno, pues, un poquito que he dado mucho, al final no era un jugador de Caracuz, porque vamos a tener que ir con la gente que se queda a descubrir a la presa, y ahora, bueno, no puede ser hacer el año. Sí, bueno, creo que el partido ha llegado, pues, fruto de la existencia del equipo, ¿no?, que en el momento, el partido de Caracuz, es cierto, que no estuvo muy aceptado, llegaba muy a esta área, pero a partir de ahí, bueno, no tuvimos tranquilidad, ¿no? No. No. Gracias.